Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan. ¿Qué tal estamos? Seguimos con la partida de Static Command, Primera Guerra Mundial. De nuevo tengo que grabar en hora de nocturno, así que disculpad que no haga mi habitual tono eufórico para jugar. Pero no os preocupéis porque el contenido es el mismo, de verdad os lo prometo. Vamos entonces, estábamos aquí bien entretenidos. Antes de nada quería mostraros que como podéis ver aquí hay una pequeña interrogación. Bien, esta interrogación nos está diciendo que hay algún navío ahí bloqueando el paso de suministros desde Noruega hasta nosotros. Evidentemente puede estar aquí, no puede estar más arriba o más abajo. Pero el caso es que es una información bastante importante que de momento no vamos a consultar. Pero sí que ya que estamos aquí vamos a continuar con nuestro avance de la flota que necesita refugio. Bien, ya veis, estamos viendo con todos nuestros submarinos que el paso es seguro. Así que vamos a ir mandando un barco tras otro. Bueno, incluso podríamos mandarlos ya directamente a ganar tiempo. ¡Hostia! Las minas, ¿no? Y por eso no se debe hacer lo que acabo de hacer. Así que vamos a comprar ese Dreadnought ya. ¡Hala! Comprado. Vaya tela. También yo. Bueno, evidentemente las unidades que no tienen una buena cantidad de suministro, por mucho que nos empeñemos, no van a conseguir avanzar de forma rápida. Pero bueno. Los que sí puedan, pues que lo hagan. Vaya forma de perder un Dreadnought más a lo bobo. La verdad es que no he caído en hacer lo mismo con estos. Pero bueno, no pasa nada. Ya irán viniendo. Nos pegamos aquí a la costa danesa. Aquí ya estamos en costas aliadas, afortunadamente. Muy bien. Vale. Vamos a ver si podemos pasar a través de esta zona. Vale. Vemos que hay cierta protección. Y este, ¿por qué no puede avanzar más? Si está en modo Raider. Bueno, yo qué sé. Ah, porque tiene... Está bastante mal en general. Este submarino está chunguillo. Vale. Vemos que hay vía libre. Así que vamos a aprovechar para hacer el movimiento más largo posible. Vamos a revisar también, por si acaso, esta zona. Perfecto. Esta otra también. Vemos que no hay peligro. Bien, conseguimos. Estamos consiguiendo hacer que nuestra flota llegue sana y salva de nuevo a territorio aliado. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí estos destructores. Son tres destructores para ir a por el submarino que nos está bloqueando el comercio. Eso es. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos casi toda la armada a salvo. Lástima que ya hemos tenido que gastar tanto dinero en ese Dreadnought que hemos perdido. Pero no pasa nada. Hablando de esto, vamos también... No. Este destructor... Este destructor lo vamos a poner aquí. Y así está entre los dos sitios. Por si tiene que ayudar a un lado o al otro. Bien. Hecho este tema naval, vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a seguir con el frente ruso, que estaba bastante rico. Porque como podéis ver aquí, terminamos con el cuartel de Ebert. En esas últimas resistencias de la bolsa. Que evidentemente sucumben y se arrenden totalmente. Porque no hay más que hacer. Bien. Del mismo modo, estamos aquí atacando... Las zonas de pulsa oriental que tenemos que recuperar. Perfecto. Y hecho esto, pues entonces vamos a formar aquí una línea defensiva. Vamos a ver. Esa línea defensiva. La situamos aquí y vamos a ir atrincherando posiciones. Y veremos si conservamos esta zona. O mejor, nos retiramos hacia Königsberg. Ya os digo que este Memel es un puesto muy difícil de defender. ¿Vale? Ya os lo adelanto. De hecho, estando a este lado del río Niemen no me hace ninguna gracia estar, sinceramente. Pero bueno. Vamos a ubicar todas las posiciones defensivas que podamos tener. Aquí, por supuesto. Las caballerías, claro está que no van a... No van a formar parte de una operación defensiva, ya que no sirven para eso. Y vamos a seguir. A ver, vamos a recordar la línea defensiva que queremos hacer. Vale, Groth no. Y Breslitox. O sea que tenemos que defender toda esta zona. Estamos aprovechando el margen del río para situar nuestras posiciones defensivas con esa defensa. Vale. Subiremos al norte a esas unidades. Y estas otras las vamos a reforzar. Bien. Este destacamento. Sí, puede proteger esa zona perfectamente. Y vamos a retirar algunas unidades fuera de las posiciones defensivas. Porque evidentemente no vamos a utilizar todas las unidades que tenemos para defender. Podemos prescindir de muchas de estas tropas. Y aquí nos vamos a quedar, amigos, durante una buena temporada. Hasta que realmente la moral nacional rusa sea tan baja que no puedan evitar la llegada del bolchevismo. Bien. Fijaos todas las tropas alemanas que nos van a sobrar para otras operaciones, caballería, de todo. De todo. Bien. Por supuesto, estos dirigibles también habrá que darles algún lugar. Bien. Estábamos también con la toma de Lemberg. Y la posterior toma de los campos petrolíferos de Galicia para nuestros austrohúngaros. Bien. Bueno, como podéis ver, en Lemberg todavía se resisten mucho a los asaltos. Con lo cual, pues, ¿para qué vamos a insistir? Pero, Rovno, no sé si sería interesante capturar. Vamos a ver. Sí. Hay que capturar a Rovno. Y por una sencilla razón, y es que está demasiado cerca de nuestra siguiente posición. Así que... Adiós. Contacto sorpresa. Esta unidad necesita refuerzo potente. No, tú no. Que tú necesitas también refuerzo potente. La verdad es que están nuestras unidades un poco tocadas o algo, porque es que no... No... No. Vale, creo que podemos encerrar esta unidad. Sí. Se defienden, pero inútilmente. Estupendo. Mira, llegamos incluso con los alemanes también. O sea que parece que puede ser un lugar... Que nos permita una victoria sobre el cuartel de Ruz Ziki. Muchos pensarán, ojo, pero si los cuarteles generales estos, ¿para qué sirven? No pueden atacar, no pueden hacer nada, son súper blandos. ¿Para qué sirven? Pues son importantísimos. Ya veis toda la partida, el tema de los suministros, cómo lo estamos llevando. Es muy, muy importante. Es muy importante para el reparto de suministros entre las tropas. Y sin cuarteles generales, la capacidad combativa se reduce muchísimo. Hay que cuidarlos bien y son muy caros de restablecer. Vale. Muchos diréis, oye, pero ¿por qué dejas abierto este para que pueda entrar para adentro? Si quiere entrar, que entre, pero va a ser peor. Porque ahora mismo está atrincheradito a nivel 5. Tiene bajo suministro, pero, oye, al menos está atrinchado a nivel 5. Si se mete aquí, vale, va a capturar la ciudad, pero pierde todo el atrincheramiento y la vamos a matar en un... Así. Así que a la IA le interesa más que tengamos que estar perdiendo mucho tiempo intentando capturar esta ciudad para ganar tiempo en otras operaciones que ellos tengan pensadas. Bueno, ya veis que aquí no va a ser fácil. Seguramente tengamos que pedir ayuda a nuestros amigos alemanes para alguna de esta... Para algo de esta operación. Pero bueno, ya iremos viendo más adelante. Tenemos, por cierto, tenemos un cuerpo de montaña, los Alpen. Que nos vendría... Pues los Alpen nos vendría fenomenal. Precisamente en Serbia. Así que vamos a situarles, por ejemplo, aquí en la fría férrea. Vamos a traer bombarderos de reconocimiento, nuevos. Aquí, a Mets. Cazas austriacos. Mira tú qué bien. Aquí van a ir. Y destacamento este, luego vemos dónde lo ponemos. De momento vamos a estar quietecitos. Vale, pues en Rusia creo que hemos terminado. Bueno, hemos ganado con la parte alemana de Polonia. Hemos ganado claramente la batalla a los rusos. Y en la parte sur, pues se están resistiendo bastante. Pero acabarán cayendo, aunque sea con refuerzos alemanes. Vamos a la parte de Serbia. Que sigue siendo igual de dramática que siempre. Pero con una excepción. De esta vez tenemos ya por fin nivel 5 en el puerto de Durazzo. Con lo cual podemos traer más refuerzos. Esta unidad... Vale, esta unidad italiana ya empieza a tener más potencia. Así que vamos a movilizarla hacia el interior. Estos que son los alpini dilpini están muy mal. Hay que dejarles quietecitos y sin moverse. Y vamos a ir trayendo más refuerzos. ¿Veis? Al tener nivel 5 ya sí que podemos empezar a movilizar tropas en serio. ¿Y qué más tropas en serio podemos movilizar? Pues aquí... Bueno, aquí no porque está el barco, pero... Vaya. Pero esto no se considera que está contactando con el puerto. Bueno. Pues nada. Tendremos que llevar solamente a unidad austro-hungra por ahora. Vale, vamos a ver bien que no haya obstáculos entre medias. Perfecto. Pues entonces podemos ya traer a nuestro refuerzo a Albania. Y los austro-húngaros desembarcan también con éxito. ¿Qué más podemos traer? Los alemanes ya hemos visto que no pueden. Supongo que es que tienen que estar en la ciudad. Pero vamos, a mí eso no me pega mucho. Sea como sea. Vale. Estos que ya se habían recuperado los pasamos a la vía férrea. Igual que estos otros. Que se ponen en Adrinopol. Y en el siguiente turno... Bueno, creo que podríamos haberles desde aquí desplazado también. Bueno, es igual. Llevaremos más refuerzos en adelante. Lo sucesivo. Esto me recuerda que tenemos un destacamento que desplegar. Y tenemos aquí una posible conquista de Gaza. Nada. Esto es imposible. Necesitamos reforzar nuestras posiciones. Atrincherarnos todo lo que podamos. No, propiedades no, hijo. Quiero que te atrincheres. Y atraer más refuerzos desde zonas lejanas. Necesitamos un movimiento operacional por parte de esta unidad. Estos se han reforzado. En el siguiente turno intentaremos ponerles atrincheramiento. Bien, en Serbia entonces estamos avanzando. Ahora le llega el turno aquí al segundo cuerpo serbio. Que también nos lo va a poner todo muy difícil. Lanzamos una operación de bombardeo. Que tiene éxito relativo. Bueno, vamos a lanzar primero al séptimo. Parece que no ha ido nada mal. Venga, mandemos entonces al octavo. Va a dar lo mismo. El caso es desgastar. Los saltos están siendo un desastre. Pero bueno, lo importante es que están completamente aislados ya. Y qué decir. Pues que necesitamos que nuestra artillería vaya recargando la munición. Y tenemos que tomar pristina. Tenemos que tomar pristina. Habrá que hacer uso en primer lugar de los alemanes. Como siempre el tercero bárbaro resolviendo las papeletas. Los ganaderos húngaros. El doce. Los pagos. Y por último. El cuerpo italiano. Perfecto. Capturamos entonces la ciudad de Pristina. Que es un objetivo de moral nacional importante. Para Serbia. Así que. Confío que eso vaya ablandando un poquito su. Su. Su ahínco combativo. Como vamos a suministro. Por regularcillo. Ya hemos tomado esas minas de bor. Y bueno. Pues entonces aquí seguimos un poquito. Pues eso. Parados. Esperando un poco a los refuerzos. Viendo a ver qué pasa. Tampoco hay mucho más que hacer. En el sur ya hemos visto. Del periótomano. Y aquí. En esta zona. Es momento de reforzar. Los puntos de defensa. Eso es. Conseguimos que. Suban la moral. Por encima del 50%. Con lo cual. Algo mejor. Se nos va a dar. En comparación con los rusos. Que están. No todos. Pero muchos están bastante mal de moral. Vale. Bueno. Comenzamos ya. Bueno. Más que comenzar. Continuamos. Nuestra lucha por kurna. Muy mal. Pero bueno. Hay que seguir. Nuevas unidades otomanas. Pues entonces estos. Vamos a ponerlos. Creo que los voy a poner aquí. Para que sustituyan a los alemanes. En. En la defensa de este puerto. Y Galipoli. Pues bueno. Intentaremos lo que hemos dicho. Mantener la flota por aquí cerca. Para asegurarnos de que no entre. Ningún indeseable. Bien. Pues entonces. Vamos entonces a la frontera italiana. Ya hemos visto. Que hemos logrado capturar. Estas minas con éxito. Vamos a trincherarnos. Para no perderlas. Y. Y bueno. Ya veis que el ataque sobre. Sobre. Sobre Lyon. Es bastante. Bastante inútil y absurdo. No vamos a conseguir. Nada. Así que bueno. Pues nuestros italianos. Pues seguirán haciendo su presencia aquí. En esta zona tan montañosa. Tan montañosa. Y tan. Imposible de. De avanzar. Vamos a ver en la zona francesa. Entonces. Bien. Cositas que reparar. Bueno. Pues en principio. Estamos recargando municiones por este lado. Mientras que esta otra. Artillería. La vamos a poder desplegar. Creo que vamos a utilizar las dos artillerías. Para atacar Verdun. Vale. Es un objetivo bastante jugoso. Muy difícil de capturar. Muy bien atrincherado. El nivel de atrincheramiento de este quinto cuerpo. Es de 8. Eso es bestial. Vale. Vamos a hacer lo que podamos. Silencioso. ¿Cómo va nuestra investigación de municiones? Pues parada completamente. Pero no tenemos ni un puñetero duro. Así que. Nuestra producción de municiones. Tiene que empezar a avanzar. Sí o sí. Porque es lo que va a determinar ahora. La diferencia entre ellos y nosotros. Aunque también el tema de los tanques. Los tanques y los blindados va a tener cierta importancia. Pero muy poca. Muy poca. Vale. O sea. Los blindados nos van a dejar construir muy poquitos. Muy poquitos. De hecho veis. En la compra. Si vamos a tanques. ¿Dónde está? Estoy idiota. Estoy idiota. Estoy idiota. Cuerpo de tanques. Tres. Vale. Con tres tanques no vamos a lograr gran cosa. Que sí. Que son útiles. Pero. No son determinantes para la victoria en esta guerra. Bien. ¿Dónde podríamos atacar para hacer mucha pupa? Desde luego. Este cuerpo colonial está muy tocadito. Así que vamos a atacarles. Vaya hombre. La artillería francesa. Un buen ataque. Muy bien. ¿Cuántos puntos de acción? Tres de cuatro. Me da miedo que si me meto aquí. Se me quede ya. Atascada la unidad. Vale. Vamos a meter esta entonces. Y atacamos a Foch. Y así conseguimos rodear un poquito más. El sector de Verdun. Bien. Esta unidad. De refuerzo. No podemos moverla. Estaba en el bosque de las Ardenas. Con lo cual su movilidad. Era bastante lamentable. Vamos a intentar reforzar. Aquellas que podamos. Esta no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no hay pasta? Pues si no hay pasta. Mal asunto. Como llegan los suministros hasta ese punto. Alejado. No llegan nada mal. Vamos a dejarlo como está. Y esta artillería. Vamos aquí. Porque va a ser esta artillería. Y esta otra. Vamos a utilizarlas. En el ataque a Verdun. Vale. Sin más. Sin más historia. Igual que los bombarderos. Y todos los cazas que tenemos aquí. A disposición. Todo va a ir. A la destrucción de Verdun. Que hasta ahora mismo. Rodeadísima. Y espérate que la podemos rodear del todo. Si nos ponemos. Si nos ponemos tontos. Podemos rodearla del todo. Pues. Vamos. Porque hemos tenido que hacer el intercambio de unidades ahí. Si no. Si no. Ya era nuestro. Vale. Vamos a seguir llevando refuerzos hacia el norte. Porque es la zona más necesitada. Toda esta zona del norte de Francia. Es la zona más necesitada de refuerzos y de todo. Bien. Ya hemos perdido bastante tiempo. ¿Algún frente más que tengamos que atender? En principio. No. Lo marítimo está. Habíamos completado muchas tecnologías. No sé si podremos. No. No tenemos dinero. Tampoco tenemos dinero para mejorar nada. Así que nos estamos críticos. Bien. Investigación austro-húngara. Me gustaría hacer. La producción de munición. Y nos quedan otros 100. Que vamos a usar para la producción. No. Por 6 ppm. Pues el armamento naval. Que empezará a hacer falta con toda esa flota potente que tienen. Italianos. Mira. Los italianos. Vamos a mandarles a hacer una investigación de producción. Porque como sigan. Con esta cantidad tan débil de ppm. Ya podemos empeñarnos. Y lo mismo digo del imperio otomano. Así que ahí queda. Todo el dinero gastado en muchas investigaciones. Que nos van a hacer mucha falta. Vamos a seguir cubriendo los sectores de entrada al Adriático. Que nos interesa que haya un flujo de suministros lo mejor posible. Aquí estamos bloqueando todo lo que podemos. Y ya está. Vamos a pasar el turno. Que ya llevamos mucho tiempo jugando. La moral serbia cae por la pérdida de Pristina. Grecia se une a la entente. Lo que habíamos ya previsto. El gobierno de Estados Unidos sigue siendo llamado para la guerra. Los mineros galeses y los trabajadores ferroviarios van a la huelga. Imagino que eso tendrá un efecto en la producción. Industrial del Reino Unido. El John Burgander. Se fastidia por mal tiempo. El Solimán también. El bloqueo del norte de Escocia. Pero desde luego no va a ser con cuatro Dreddnors que hemos hundido. Nicolás II se convierte en comandante. En jefe de las fuerzas armadas en Rusia. Socialistas de toda Europa. Se reúnen en Zimmerbold en Suiza. Desarrollamos las armas de infantería nivel 1 por fin. Artillería nivel 1 para Austro-Hungría. Pues ya podemos mejorar con Alemania. Vamos a tener que utilizar en los siguientes turnos mucho dinero en sustituir el armamento que ha quedado obsoleto. Habrá que aprovechar el invierno. A ver qué hacen los rusos. Por reforzar Tarnopol, claro. No van a entregar fácilmente esos pozos petrolíferos. Pero bueno, ahora vendrá, como siempre, el ataque aéreo. Y luego la artillería Mansalva. Que ya el capítulo pasado nos pegaron una buena paliza con eso. Vamos a quitar el sonido de aquí. Contacto sorpresa. Vale, un submarino. No tiene importancia. Esto ya sí que es un poquito más serio. Un cruceo ligero italiano. Que habrá que reparar. Gastar dinero en eso. Un drendor ruso. Que también me preocupa lo justo. Esto es un bombardero estratégico. Vale. Ya vemos dónde van a centrar sus esfuerzos. Y Verdun. No sé qué van a hacer con él. Pronto llegarán las artillerías, macho. En serio, tío. Si me acaban de reventar con un cañón ahí al lado. ¿Cuánta artillería tiene Francia, por favor? Ay, la artillería, de verdad. O sea, está muy bien hecho. O sea, no me interpretéis. Está muy bien hecha. Joder, pero es que, tío. Es que van a tomar la posición solo a punta de artillería. Los rusos. No sé por qué sospecho que los franceses están muy bajos de tropas. Porque están poniendo a defender ciudades con cuarteles generales. Lo cual no dice mucho de ellos. Joder, macho. Pero es que si toman el zlum, nos vamos a la mierda. Pero, 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 total. Vaya. El destacamento de Belgrado ataca. Sorprendente. Muy sorprendente. Uy, pues esa unidad recién llegada se va a llevar, se lo va a llevar todo. Porque, vamos, estoy empeñado en aislar Verdun. Empeñado estoy. Esta unidad se ha quedado sin puntos de acción. El disco está oscurecido. Lo que no entiendo es cómo consiguen conservar su moral, su preparación y su todo. Estando... Ahí en el Cáucaso, en las montañas, lejos de suministro y de todo. No sé. Estos siguen defendiendo. Pasan de los que están en Lemberg, pasan olímpicamente. Y mira, al menos aquí en Egipto han parado un poquito. ¿Y este? Se ha desplegado algo ahí, pero no es lo que es. O sea, un destacamento otomano. El Crucero de Elba ha sido hundido. Hacemos perder a Serbia muchos PPMs. Y tenemos unidades nuevas. Una de ellas, la Talavera, que vuelve a la carga. Así que enhorabuena para quien le dio el nombre a ese cuerpo de ejército. Por lo demás, muchas gracias, amigos. Espero que os esté gustando la serie. No sé qué os iba a decir. En fin, que paséis un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Muchas gracias y atento por si hay directos. Puede haber Subnor Gaming y puede haber... Filakites en Twitch. Nos vemos pronto. No me faltéis. No me faltéis. No me faltéis. Gracias.